¡Súper buenos amigos! Hoy vamos a ver cómo es un taller mecánico en Vietnam. Hace unos días viajé a este país asiático conocido por su gran cultura e increíble gastronomía y quería enseñaros cómo es un taller mecánico de barrio en este país. Como ya me ha pasado en otros países de Asia, la mayoría de la población se mueve en scooter, ya que es la manera más fácil y económica de moverse. Así que se encuentran muchísimos pequeños talleres mecánicos de motos, pero es más difícil encontrar uno de coches. Lo normal en Vietnam es encontrar una casa como esta, donde la familia vive en el piso de arriba o detrás y tienen un pequeño taller delante donde arreglan las motos o bicicletas de sus clientes. Y como veis, en muchos casos toda la familia o incluso vecinos están por allí, ayudando a pasar el día en familia para hacer la jornada más entretenida. Lo que más me he encontrado es que el hombre trabaja en el taller y la mujer vende algo de comida mientras cuida a los niños. Así, los dos contribuyen económicamente. Me dijo que tenía poco trabajo y que vivía detrás con su mujer y sus tres hijos. En general en Vietnam hablan poco inglés y esto era un pueblo pequeño así que la comunicación era bastante difícil. Pero bueno, me invitó a pasar con una sonrisa de oreja a oreja como uno más de la familia y que podía grabar todo lo que quisiera. En cuanto a herramientas, aparte de las básicas, tiene el compresor con varias herramientas neumáticas. Pero también he visto que tiene varias herramientas eléctricas como la pistola de impacto que lleva en la mano. Así que aunque sea un taller muy humilde, no creo que le falte de nada para reparar cualquier tipo de moto. Como veis, acostumbran a tener un montón de piezas de otras motos viejas para usar en caso de que sea necesario. Que la típica pieza vieja te puede solucionar el problema de forma muy barata o al menos hasta que llegue la pieza nueva. Así que me despedí para buscar un taller de coches para enseñaros. Pero antes pasé por una gran ciudad de Vietnam, así que me encontré muchos otros talleres de motos. Y la verdad que todos muy parecidos. Igual la ciudad tienen un cartel más grande o un todo con el nombre. Pero todo muy parecido. Como veis, el hombre trabaja en el taller y la mujer o la madre tienen un puesto de comida o venden algo. Y en cuanto a las herramientas, lo mismo. Por lo que veo, la mayoría tienen eléctricas y de aire. Este chico estaba arreglando los cojinetes de la horquilla de una scooter semiautomática medio desmontada. En muchos países nadie la arreglaría o se pondrían partes totalmente nuevas. Pero en Vietnam, como la mano de obra es muy barata, intentan arreglarlo todo antes de comprar una pieza nueva o tirar la moto al desguace. Por eso, también encontramos muchas pequeñas tiendas donde se especializan en arreglar partes y así encuentran su pequeño nicho de mercado. Por ejemplo, este señor está especializado en componentes electrónicos. En este caso, está arreglando el panel del cuenta kilómetros de una scooter. Un sueldo medio de un mecánico en Vietnam es de unos 600 dólares al mes, por lo que si la pieza se pueda arreglar, aunque tengan que invertir muchas horas sale mucho más a cuenta que comprar la nueva. Y mirad lo buena gente y generosos que son, que encima que voy y le entretengo mientras trabaja, cuando me voy a despedir me ofrecía él a mí tabaco. Pero lo que más me gustó es que le saqué una buena sonrisa. Otro ejemplo de que intentan repararlo todo es que puedes encontrar gente que te arregla las cubiertas de las motos en la calle. Si has tenido un golpe y tienes suerte, en medio de la calle puedes encontrar a un especialista en cubiertas de plástico de moto que lo arreglará en menos de 15 minutos por unos 4 dólares americanos. Y ya como última curiosidad, en las ciudades puedes encontrar paraditas 24 horas que te hinchan las ruedas por un cuarto de dólar o te reparan un pinchazo por dos. A esta señora pobre la grabé porque me pareció muy duro. Eran las 2 de la madrugada y aquí estaba. No vi a nadie parar, pero me dijeron que sí, que mucha gente paga para que le hinchen las ruedas. También quería enseñaros que sobre todo en las grandes ciudades puedes encontrar talleres oficiales. El precio es como un 30% más caro, pero es un taller oficial y te mantienen la garantía de la moto. La gran diferencia que veo, aparte de que llevan zapatos en lugar de chanclas, es que utilizan elevadores, uniformes y todo parece estar más ordenado y más limpio. Me imagino que las marcas les impondrán unos estándares que tienen que cumplir. Aún así, como veis, no se les veía muy estresados. Llegó esta sim y los tres se pusieron a trabajar en equipo. Y como veis, aunque no entendían nada de lo que les decía, son muy hospitalarios y buena gente. Encantados de enseñarme la moto. Y lo mismo en este otro taller oficial de Honda. Todo limpio, uniformados y con zapatos de protección. Aún así, mirad lo relajados y contentos que están. Me acerqué a preguntar y me dijeron prácticamente que me uniera. Si os digo la verdad, me arrepiento de no haberlo hecho. Hubiera sido una buenísima experiencia. Para el próximo vídeo, si me reciben así de bien, igual me lo planteo. Y como ya sabéis, yo quería enseñaros un taller de coches. Así que me fui con mi scooter a dar una vuelta y encontré este taller a 5 minutos del centro. Vi que salía alguien y me acerqué y le pregunté si podía grabar para mi canal de YouTube. Y el chico que parecía el encargado no hablaba casi inglés, pero nos hicimos entender. Le enseñé mi canal con el móvil y le enseñé el vídeo que grabé en Indonesia. Enseguida me siguió y me dijo que sí, que podía grabar lo que quisiera. Así que ya sabéis, haced lo mismo vosotros y suscribíos a mi canal. Ti, que es el de la camiseta negra, me dijo que todos eran familia. Que él era el mecánico encargado y el chico joven era su ayudante y los jefes o propietarios eran la pareja. Como veis, es un taller humilde, pero tiene su elevador, está bien iluminado y ventilado, se puede trabajar dentro si llueve o hace mucho sol y todo parece estar ordenado y limpio, así que tiene pintas de que se puede trabajar a gusto. Y esto es lo más importante al final. Lo único un poco diferente es que tenían un pequeño altar con ofrendas a los familiares muertos, algo muy típico en Vietnam, donde se les deja comida, bebida e incluso dinero para que no les falte de nada, aunque estén muertos. Me enseñaron el Toyota que habían reparado, que tenía una fuga de líquido refrigerante por la manguera. Algo bastante fácil de reparar por lo que veo, me dijo que la habían reemplazado y puesto nuevo Coolant y eran como 15 dólares con la pieza incluida. Si queréis, en los comentarios podéis ponerme de dónde sois y cuánto valdría reparar esto en vuestro país. Después, súper simpáticos, me enseñaron un poco la parte de atrás y cómo tenían organizada la oficina. La verdad que me pareció comparado con otros talleres que he visto de otros países que lo tenían todo muy organizado y muy limpio. Yo les bromeé a ver si estaban mirando SuperFX para aprender a arreglar los coches, pero en verdad sí que tenían YouTube puesto como buenos mecánicos que son. También me quisieron enseñar, ya que les preguntaba por las herramientas, los escáneres OBD. Tenían de diferentes marcas y tipos de escáner. Supongo que lo que querían era mostrarme que eran gente seria. Y la verdad que estaban muy muy bien equipados. He visto muchos talleres en países mucho más ricos con menos tecnología que ellos. Y como veis, el propietario estaba muy orgulloso de su taller. Una pena que no nos pudiéramos comunicar mucho mejor por la barrera del idioma. Pero creo que les entretení la mañana con mi visita, ya que parecían contentos de haberme enseñado su taller familiar. La verdad que parecían muy buena gente, humilde y trabajadora, y me prometieron que le darían like al vídeo. Así que espero que vosotros también lo hagáis. Muchas gracias, amigos. ¡Hasta la próxima!